Hola mis viajeros, hoy vinimos a conocer el Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes del Perú, también conocido como la Antigua Casa de Depósitos y Consignaciones. Fue creado en 1905 con carácter financiero. Actualmente es utilizado como centro de exposiciones, de formación, de difusión cultural y artística. Cuando fuimos a visitarlo apreciamos un concurso de pintura. Cada cierto tiempo cambian las exposiciones, por eso es un lugar que siempre se puede visitar y nunca te va a aburrir. Se encuentra ubicado en Girón o Ayagas, cuadra 4, y atiende de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olviden seguirnos para conocer más lugares. ¡Bye, bye!